Salud, por favor. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Para enfrentar los daños a la salud provocados por el huracán, el sector salud cuenta con la operación de los seis hospitales y los 119 centros de salud, con un total de 1.276 profesionales que han estado apoyando. Se han trasladado a 550 pacientes de urgencia por vía aérea y terrestre. También se han brindado 91.908 consultas médicas, se han realizado 236 cirugías, 2.167 sesiones de diálisis y existe un abasto del 95% en las claves del primer nivel de atención y de 80% en claves del segundo nivel de atención. Hemos privilegiado en la vigilancia epidemiológica al dengue, 325 casos probables y 23 confirmados y la estrategia mediante nebulización espacial y térmica cubre a 527.640 personas y 7.550 hectáreas. Ayer se inició la nebulización aérea y termino con la posibilidad de un pequeño video. No apareció. Es el vuelo del avionete. Con su permiso, señor presidente, en el diagnóstico de daños de unidades de atención médica de IMSS e IMSS-Bienestar, 8 unidades tuvieron daño severo, 2 hospitales y 6 clínicas, 8 unidades tuvieron daño moderado, 3 hospitales y 5 unidades de medicina familiar y 110 clínicas de IMSS-Bienestar tuvieron daños menores. Ya se han invertido 215 millones de pesos en trabajos para la continuidad de la operación y en el plan de reconstrucción de las unidades de atención médica hay 3 grandes acciones. La primera, tener los 3 hospitales de IMSS-Bienestar, el Quemado, Renacimiento y el Instituto Estasal de Cancerología operando al 100% antes de Navidad, tener las 5 unidades de medicina familiar y las 110 clínicas de IMSS-Bienestar operando al 100% antes de Navidad y 2, la recuperación de 6 clínicas sin estradas en los próximos 100 días. El punto tercero es la remodelación mayor del Hospital General Regional Número 1 Vicente Guerrero en los próximos 10 meses con la habilitación de 116 camas de hospitalización en unidades temporales. Además de la sustitución total del Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud de IMSS-Bienestar, el CAPS de la Colonia Progreso también en los próximos 10 meses y en agosto del 2024 se termina la construcción y el equipamiento del nuevo hospital del Issste que tendrá una inversión de 3.320 millones de pesos. En la palabra el secretario Román Meño. Les cuento.